Tanto en cine como en videojuegos, las armas siempre se han presentado como algo atractivo, un símbolo de poder, algo para defender tu casa, como rezan los americanos. Por otro lado, lo que casi nunca se representa es lo peligrosas que son, tanto para el resto de cosas que te rodean como para el usuario. Y sí, gracias al crecimiento del mundo del gaming, tenemos alternativas un poco diferentes, como por ejemplo Hot Dogs, Horses, Hand Grenades, Juego VR, donde aprenderemos a manipularlas de una manera muy loca. World of Guns, un free-to-play donde puedes aprender a desmontar y qué componentes tienes, o por ejemplo Gunsmith Simulator, donde eres un maestro armero. Pero todos estos juegos, aún así, se siguen olvidando de la seguridad. Por ello, voy a rescatar una joyita que tiene unos tres hallitos, llamado ReCyber 2, el cual ya cubrimos en el canal en un día, pero como YouTube siempre mata mi contenido cuando tiene más de dos semanas, aprovecho a reflotarlo y hablar por qué me gusta tanto este juegazo. Este juego es un roguelite de cinco niveles procedural, es decir, cada vez que empecemos una partida, el mapa cambiará. Y por un lado, podemos separar el juego en dos mitades. La primera, una especie de reflexión sobre los sueños y también un poco de la sociedad, pero que todo se le suma una trama interesante, tan interesante como complicada. Y por otro lado, tenemos el otro 50% del juego que, como rezan muchos de los cassettes que nos cuentan en la historia, deberemos aprender a manejar de una manera muy obsesiva todas nuestras armas. Cómo funcionan, cómo se extrae el cargador, el correcto uso, guarde y enfunde de arma, cómo va la corredera, e incluso algunos condicionantes de fantasía, como que, por ejemplo, los cargadores de las pistolas o los tambores, pueden estar rotos por la entidad que controla todo este entorno. Aunque gráficamente sea bastante simplón, hay que decir que sus modelados y diseños saben brillar y, pese a que ya tiene tres añitos, sigue viéndose muy lindo. Casi todos los biomas y lugares donde nos enfrentemos son inspirados en una ciudad ficticia cambiante, pero eso no quita que no te vayas a aburrir, dado que, según vayas metiéndote más dentro de ti mismo, irán apareciendo nuevas secciones diferentes para que el título no sea tan monótono. Además, punto a favor, sobre todo, al lujo, al detalle que tienen todas las recreaciones de las armas, tanto en sus cargadores como dispositivos, que todos se ven de una manera muy buena y ya no solo en posas ser espectaculares como pasaría en Call of Duty o otros shooters más de mercado, sino que estos detalles están muy fidelignos para entender qué botones estamos pulsando. Si bien tanto su historia como sus gráficos me parecen interesantes, donde creo que recibe más brilla es en su jugabilidad, principalmente porque es un infierno a voluntad. ¿Cómo que un infierno a voluntad? Bueno, pues muy fácil, me explico, dado que aquí no hay ningún misterio. Cada arma tiene un montón de inputs, como pueden ser T y R para comprobar la recámara. Si llevamos un revólver, los controles cambiarán. Si es esta pistola, el seguro irá en una tecla, pero sin embargo, en otra puede ser una pulsación distinta. Cada elemento funciona de una manera diferente. Todo para intentar meterte más aún dentro de esta ficción. Y de nuevo, sé que soy muy pesado y me voy a repetir mucho con este tema, para que entendamos que no son juguetes, que no son símbolos de superioridad y que son cosillas que pueden generar muchos problemas. ¡No! ¡No la escuché! ¡Fuck! Pero la complejidad no termina solo en el funcionamiento de las armas, sino también en nuestro conocimiento del personaje y de los enemigos. Por ejemplo, para esprintar, en vez de ser el clásico mayúsculas y que el personaje tire para adelante, tendremos que, como si fuera GTA San Andreas, empezar a masear la W para que el personaje empiece a correr más. También tenemos una pseudoinercia que hace nuestro muñeco un pelén torpe. El daño por caída, que bien, salvo a distancias de a partir de 3-4 metros, no nos creará mucho daño, nos generará un pequeño dolor haciendo que el personaje coge. Y así mismo, con los enemigos, aunque todos son criaturas robóticas, sobre todo torretas y drones, hay que tener mucho cuidado, porque cada zona de impacto puede ejercer una diferente reacción según el enemigo. Por ejemplo, en el caso de las torretas, tenemos dos puntos muy visibles, la cámara y la caja de balas, donde si le damos a la caja de balas, la misma nos pillará agro, pero no nos disparará. Y sin embargo, si le damos a la cámara, quedará ciega. No obstante, si nos fijamos de una manera mucho más detallada, también tendremos un sensor o el propio motor que va debajo, que será la zona más crítica para desactivar esto de un tiro. Y lo mismo pasa con el resto. Todo tiene hitboxes muy marcadas y muy diferenciadas, pero que para conocerlas tendremos que ir bajo la experimentación. Y aún así, con todo esto, tendremos que estar pendientes de los 800 controles de nuestras armas y también de los posibles eventos extra. Por sacar la pistola muy rápida. Si tú tocas tabulador, saca la pipa rápido. Si lo mantienes, la saca lento. Si sacas la pistola muy rápido, casi siempre, si está preparada para disparar, va a disparar. Para poder lograr y superar cada nivel, deberemos buscar una serie de cassettes por cada nivel. Estos cassettes pueden estar posicionados en cualquier lado y la única forma para encontrarlas es la auditiva. Según vayamos moviéndonos y perdiéndonos por los mapeados, empezará a sonar una melodía. Pero si se le añade una voz cantando don de la canción, a más fuerte suere, más cerca estaremos de este cassette. Y asimismo, los propios cassettes tienen un poquito de lore. Algunos nos explicarán nuestro entrenamiento como receptor, otros nos contarán lores sobre lo que puede suceder en este mundo y cada nivel tiene sus propios cassettes, pero no solo son cinco, así que mientras rejuguemos, iremos descubriendo nuevas cosas. Pero sobre todo, existe las últimas, que son las cintas tristes. Estos cassettes, algunas veces de manera muy directa, otras un poco más escondidos según van sonando y deberemos aprender a conocer cuál es cuál, harán que MyKill, nuestro némesis en este juego, controle a nuestro personaje forzando a que se dispare a sí mismo. Por ende, siempre tendremos que estar ojo a vizor para de nuevo no olvidarnos de los 800 controles del arma, dado que cada reacción puede ser diferente y dependiendo del arma tendremos que ejercer una u otra forma, siendo casi siempre la mejor dejar totalmente el arma sin balas e ir con poquita munición siempre cargada para poder, mientras la animación toma control sobre nosotros, descargala al aire o en su defecto poder tirar las balas al suelo para posterior, cuando esta cinta deje de controlarnos, guardarnos las balas en el bolsillo, pero que también, como todo rogalite, cuanto más profundo estemos en la amazona, menos munición dispondremos y más amenazas. Por ende, también la gestión es importante. Bueno, nunca sé. Pero es que Reciber no solo se ha centrado en matices como el control, uso y funcionamiento de un arma de fuego, sino que lo lleva más allá. Tanto en su apartado sonoro vamos a una diferencia que habitualmente, tanto en cine y videojuegos, el sonido de estas mismas siempre busca ser impresionante y atractivo, para que sea algo que digas tú ¡Uf, cómo mola! Pero lejos de ello, en la vida real, son explosiones. Y este juego lo intenta representar en un matiz donde puedes, si no controlas el volumen, quedarte un poco idiota al disparar, que por ello se usan siempre los dispositivos de freno o lo que vienen siendo los cascos para frenar el sonido cuando se está en campo de tiro. Pero además hay una mecánica extra y es que cuanto más usemos algunas de las armas, nuestro personaje más se abra al lecho de ellas y por ende alineará las alzas más rápido, así que también existe una progresión interna del juego más allá del desbloqueo de otras armas de fuego. Pero, 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 para rizar el rizo, también el personaje perderá la impresión, es decir, el pestañeo involuntario ante la sorpresa de los disparos. Dato que, de nuevo, sigue siendo una explosión en tu cara. Cambiando ya al apartado sonoro, Receiver también tiene mucho lujo al detalle aquí. Tenemos una banda sonora bonita, que además con esas canciones medio guturales, así en plan de oh, 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 que al encontrar las cintas me parece muy bonito, los sonidos son muy diferentes entre sí y como dije, el matiz de que las armas busquen más el provocar terror por encima de seguridad me gusta y me parece muy acertado para la temática del título. En conclusión final, Receiver, tanto su primera parte como la segunda, en concreto la segunda, me parecen unos indies espectaculares que a día de hoy valen dos duros. Son juegos que tienen mucho contenido y aunque les pillemos la mano rápido y nos acabemos su historia, siempre podemos ir rejugando para intentar conseguir tanto los disquetes y los cassettes que nos amplíen la historia para intentar entenderla. Es un juego así mismo muy abstracto y que requiere mucho tiempo de perfeccionamiento y paciencia. De hecho, en tus primeras partidas, con intentar entender cómo va un revólver en el cilindro y cómo se sacan las balas, ya harás mucho, pero en progresión irás sintiendo una satisfacción muy buena cuando aprendas a controlar y a usar estos cacharros de forma segura. Y sobre todo también tu propia autogestión, dado que cuando te notes en amenaza, muchas veces intentarás hacer las cosas rápido y ello te puede llevar a un accidente, como el ya mencionado por esta vez tres veces, el desenfundar demasiado rápido que conlleva algún tirito involuntario. Por ende, si os apetece o os parece disfrutar un gitmas, os recomiendo encarecidamente que os vayáis a este juego. Yo seguramente lo vuelvo a intentar streamear en la morada próximamente, dado que es un juego que básicamente un día que no sabía qué hacer, esta semana en directo, dije, ¿qué hacemos? Y uno de nuestros suscriptores nos dijo, oye, ¿y por qué no vuelvos a recibir? Y fue como, gran idea. Por ende, también lo siento mucho por daros toda esta chapa, pero me parece muy apropiado aprovechar un espacio de videojuegos, sobre todo un canal como el mío, que siempre se está un poco más ligado a la temática militar, para poder enseñaros un poco más de la realidad de las mismas, que no son cosas que se usan para ser el dios del campo, sino que son elementos que pueden ser peligrosos para todo lo que te rodea. Y sin más, se despide, señor serpiente, más se arduro, like, suscribiros para más y nos vemos cada día. Y no os olvidéis que siempre me encanta leer vuestra opinión sobre el video, sobre el juego o sobre lo que os apetezca en la caja de comentarios. Adiós, culibras. Adiós.